¿A dónde tenía que ir? ¿Por qué no me lo dijiste? Jason, 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 que no se te vaya la pinza. Tú eres el que juega a este puto juego. Yo solo soy el público y quiero un show de primera. Déjame pasar. Pues, no. Primero te enseñaré un poco de historia. ¿Estás listo? Escucha esto. Imagina, piensa en este monumento brutal a la ironía. ¿Bunker? Los putos japos forman una unidad especial de... Ya sabes, para buscar tesoros perdidos para su imperio. Pero los muy imbéciles no se dan cuenta de que esto... Están construyendo esta mierda justo encima de lo que están buscando. ¿Pregúntame qué están buscando? Venga. No. Debería castigarte. Debería. Pero ¿sabes qué? Me cae bien. Buscaban el cao y ante los cojones. El buque insignia de un famoso general chino, un tal Xenji. Pero esa mierda simplemente desapareció. Con toneladas de riquezas dentro, incluidos, sí, mi puto cuchillo. Eso es todo. Cuídate mucho, ¿eh? La lección ha terminado. Ala. Pues supuestamente los japos han construido esto. Voy a matar a ese hijo de puta. Pero, coño. No me lo digas dos veces que me doy media vuelta y le pego un tiro. Si tanto lo deseas, ¿sabes? Sigue la brújula para encontrar. Llega al muelle de los submarinos. Eso ya está hecho, ¿no? Ofu. Espérate. Eso suena... Eso suena a serpientilla, ¿no? Eso suena a serpientilla por ahí. Eh, eh, aquí, ahí. O ratas. Son ratas. No sé. Por ahí tiene que haber alguna serpiente. Lo estoy escuchando. Las ratas no creo que me vayan a hacer nada, ¿no? O sí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hay? Que tenemos que meternos por ahí abajo. Y, ah, aquí. Por aquí a escalar. ¿No? Ah, aquí. A escalar. Teo, suena muy fuerte. Suena muy fuerte. Suena muy fuerte lo que viene siendo la culebrilla. Vamos a coger esto de por aquí. Eh, ya está. Ahí está. Me cago en todos tus muertos que te vi. Te he escuchado. Te llevo escuchando. Coger el dinero. Coger el dinero. Coger el dinero. Coger lo que hay aquí. Más dinero. Joder, pues sí. Pues más dinero. Ni más ni menos. Venga, va. Nos tiramos. Chicos, nos tiramos por aquí. Que no hace falta tirarse. Por aquí. Kit médico. Cogido. ¿Qué más hace falta? Ah, más dinero. Coste el molotov. No me hace falta. Eh, ¿qué más? Hace falta meterse por ahí. Espérate. Es que creo que lo he hecho mal. Vamos a ver. Chicos. Pues, ¿dónde me tengo yo que meter? ¿Dónde está la...? Aquí. Justamente debajo. Eh, ya estamos otra vez con las tonterías, tío. De partirse la cara él solo. ¿Qué hay que hacer? Ah, coño. Aquí. Aquí está. Para atrapar. Es que estoy ciego. Por aquí. ¡Otra vez! Ah, pero esta vez sí que te he visto. Coño, tío. Ahora. ¡Uy! Yo que pensaba que esto tenía más precisión. ¡Oh! Muy bien. Ja. Muy bien. Un poco más y me gasto un cargador nada más que en cargarme una cosa que... Ay, Dios mío. ¿Dónde vamos a ir a parar? Eh... ¿A dónde quieres que vaya yo ahora? ¿Por aquí? Pues venga, vamos por aquí. ¡Uh! Sí, es que los tíos de base están en todos lados, tío. Pero bueno, vamos a ver. ¿Por dónde puedo subir? Por aquí, ¿no? Qué buena inversión, tío. Qué buena inversión. Qué buena inversión, tío. De verdad, eh. He triunfado. ¿Dónde están? Es que no los veo. Aquí están. Vale. Qué buena inversión, tío. Acabo de hacer. Qué buena inversión acabo de hacer, tío. Es que esto ya es otra historia, tío. Y me he pasado casi todas las misiones, tío, con la AK. Si lo primero que tendría que haber hecho es, antes del francotirador, haberme comprado esto, macho. Pero si esto es una maravilla. Joder. Y yo perdiendo el tiempo, tío. Cago en la más, tío. Que no, no. Que yo te quiero robar. Robar. Eh, ahí. Venga, 16. ¿Quién más? Estos son para botellitas. No me interesa. Lo que haya por aquí arriba tampoco lo voy a sacar. Vale, vamos. Punto de control alcanzado. Busca. Encuentra. La entrada a las ruinas chinas. Vale. Tío. Qué bien. Qué contento estoy. Es que esto ya es apuntar. De otra manera. Es que esto es otra cosa, tío. Ay. Ay. Venga, va. Chicos, seguimos. Tío. Esto. Esto ya es otra cosa. Pero totalmente distinta, eh. Es que esto es otra cosa totalmente distinta. Totalmente. Y yo aquí haciendo el garrulo, tío. Con la AK. Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va. Vamos. Merece mucho la pena gastarse el dinero, aunque sea al principio del juego, para comprarse esta arma. Vamos, pero de aquí a Lima. ¿Esto qué es? Interactuar. Pues ya hemos interactuado. De hecho, podríamos haberlo hecho antes, ¿no? Sabiendo que estas personas estaban por aquí y haberlas volado por los aires. Hubiese estado guapísimo eso, eh. Venga. Otro más. ¡Eh, monillo! Eh, me dan... Lo siento, tío. Es que me suena a mí de que me das cuero, nada. Macaco. No, 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 nada. Creo que no. Pero bueno, esto parece ser que son las ruinas de las chinas. De las ruinas chinas estas. Ya estamos otra vez con las serpientes estas asquerosas, tío. ¿Qué parece ser que me las cargo? Les returzo la cabeza antes de soltarlas. Ándale. ¿Y por qué esto se me pone aquí en rojo, tío? Tengo que saltar, ¿no? A lo mejor, ¿o no? No, pero me da yuyu, ¿no? Es que ahí hay algo, ¿no? Se me pone en rojo. Ah, el cocodrilo. Sí, 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 sí. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, 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 vale. Sí, sí, ya decía yo. Ya decía yo. Pues piel. Piel. Tengo piel. Tengo piel. Cuero, no, tío. Cuero, no. Sí, yo para qué, coño, yo quiero el cuero, tío. Así no me sirve para nada. Ah, interactuar. Al modo indie. Sí, pero si solamente has presionado el botón, coño. Tampoco es para tanto. Aquí huele a cocodrilo. Tardo o temprano. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Joder, esto me recuerda un montón a los primeros juegos de Lara Croft también, ¿sabes? Que tenías que estar hundiéndote, excavando por aquí. Es decir, todo esto me recuerda mucho a Lara Croft, al tipo de juego así, ¿sabes? También la brújula. ¡Ah! ¡Curre! ¡Hijo puta, tío! Punto de control, bueno, que supuestamente lo teníamos que hacer así. De mal, digo. Seguro que debo alcanzar esa cornisa. Venga, inténtalo, anda. Dos interruptores. Fácil. No lo he visto. No he visto los dos interruptores. Ah, aquí hay uno. A ver. Aquí hay uno. Dios. ¿Qué ha pasado? Que está rota. ¿Por dónde más podemos subir? Por aquí, ¿no? Este es el otro interruptor. Le damos al interruptor. A ver qué es lo que hace. Esta puerta sí se abrirá entera, ¿no? Sí, esta sí. De hecho, ahí parece que ahí... Pues... Pégale un machotazo. Machotazo. Y a este, pues, hombre... Está subiendo el agua. Ah, bueno, claro. Vale, vale. Bien, 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 bien. Si sube el agua, está bien. It's good. ¿Por qué? Porque nos podemos volver a la cámara principal. Y... Nos falta altura, ¿eh? Ah, pero bueno. Pero como aquí teníamos esto que estaba por aquí abajo... Vale, bien, 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 bien. Lo hemos hecho bien. Y ahora por aquí, lo mismo. A romper estos pilares. Que entre más agua. Y ya con eso ya alcanzo la altura necesaria. Para... Eh... ¿Qué pasa, tío? ¿No me quieres ayudar aquí? Vale, perfecto. F. F. Y ya sabéis. Máhuica. Y ya con este agua ya... Llegamos... ¡Oh! ¡Oh! Dame agua para arriba. Anda, porfa, que me ha agobiado. Ah, ¿por aquí? A lo mejor es por aquí arriba. ¿No? Ajá. Perfecto. Por aquí... Ah, bueno. Ya no hace falta ni prácticamente ni escalar. Vale. Ya hemos llegado. ¡Ah! La espada tiene que estar aquí arriba. Ah, pues no. Esto parece que es parte del... De la brújula que habíamos cogido. Ah. Vamos a ver. Esto por aquí. Que lo vamos a coger. Había otra que había visto por aquí. Que también la vamos a coger. Vale, bien. Y... Continuamos por donde se ha abierto la grieta. Que es por aquí, ¿no? Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado, ¿eh? Con cuidadín. Con cuidadín. Eh... Corre, anda. Esto me suena un montón a Lara Croft, macho. Este juego está muy bien. Porque te va mezclando un poco. Lara Croft, por ejemplo, yo noto que, por ejemplo, tiene muchos puzzles. ¿Cómo haces siempre para encontrarme? Joder. Pues ya verás. Es verdad. Dejas un rastro de migas de pan humana, socio. Hasta un sordomudo podría encontrarte. No me quejo de las bajas. ¿Subes? Venga, dame la mano. No tengo tu cuchillo, ¿vale? No, 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 Jason. No vale. Solo te he pedido un puto cuchillo, pero eres demasiado incompetente, demasiado perezoso para conseguirlo. Muy ocupado con tus juegos. Pues vale. Entonces yo jugaría a los médicos con Keith. Tío, pégale un tiro y rescata a Keith. ¿Qué ha pasado este anillo? Seguro que encaje en la brújula. Bueno, no sé. Ponlo entonces. Esta mierda es mágica. Me estremezco al pensar lo que nos espera. Nos vemos, Jota. Tú ya sabes dónde tengo que ir, ¿no? No, tío. Solo sé hacia dónde. Hombre, pues es un principio, ¿sabes? Es un comienzo eso. Chicos, ¿a dónde tenemos que irnos? Completa. En los muelles. En los muelles. ¡Buenos! 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 Gracias.